A continuación, Jorge Jiménez C. La vida sueño de Calderón de la Garza. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí, lo haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que me sueña lo que es hasta despertar. Soña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el aire escribe, y intenta se convierte en la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que va a despertar en el sueño de la muerte. Soña el rico en su riqueza, que más cuidado se ofrece. Sueña el pobre que pade su miseria y su pobreza. Sueña el que me da la pieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrave y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. Que es la vida, un frenesí. Que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, pues toda la vida sueño, y los sueños, sueños son. Gracias. 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 A continuación, Juana Pili Cabreja en la confesión. Gracias. 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 madre que los parió a esa panda de cabrones. Mira que se viva hasta la iglesia. ¿Y ahora dónde me escondo yo? ¿En la sacristía? ¿Y dónde está la sacristía? Este lado del coro al otro. ¡Ay! ¡Ahí vienen dos más! Me tienen rodeada por todas partes. ¡Ay! El confesionario, claro. Me esconderé en el confesionario. Vaya por Dios, ahora hay un culo adentro. ¡Bichosos culas que se encuentran por todas partes! Pues me confesaré que se le va a hacer. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, coño! ¡Que quiero confesarte rapidito si puede ser! ¿Cómo? ¿Que no puede ser? ¿Y eso por qué? ¡Ay! Eso sí que no lo había oído yo nunca. Un cura que antes de confesarse tiene que ir al bar a echarse dos copas de vino. ¡Ah, no! Usted no se menea de ahí. O monto un numerito de padre muy señor nuestro. Tengo todo el derecho del mundo a confesarme. Pago religiosamente de mis impuestos. ¡Ay, padre! ¡Mire! ¿Usted me confiesa? Y luego si quiere nos vamos los dos y nos echamos unas cuantas copas de vino. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué? ¿Que cuánto hace que no me confieso? ¡Ay! Pues déjeme pensar. ¿Quince? ¿Veinte años de este día de mi boda? ¡Ay! Fue una ceremonia preciosa. Yo no me quería casar por la iglesia, pero por no darle un disgusto a la madre de mi novio, era tan creyente la mujer. No, no, padre, si yo también soy creyente, pero también soy comunista. Sí, padre. Comunista creyente. ¿Que si tengo más familia? Pues claro que tengo más familia. Un marido y un hijo. ¡Ay! El hijo me ha salido extremista de izquierdas. Mire, padre, montan unas manifestaciones, pancartas a todo color, botes de humo, cóteles monotón, mangueras a presión, clavos. ¡Ay! Un día en una de esas manifestaciones veo a mi hijo en el otro lado de la calle que lo tenían dos guardias y el otro acorreándole. Y lo que es el amor de madre. Me cojo la falda, me cruzo la calle, agarro al guardia del cuello, le quito el casco, le agarro la oreja y ¡ah! Que si no me lo quitan, me lo como vivo. ¡Uf! Mi hijo y yo, pero me cogieron a mí, me hicieron un proceso y todo por una oreja, que no era una oreja del otro mundo, que es que era una cosa normal y corriente. El presidente del tribunal, todo cabreado, me dijo... ¡Usted! ¡Usted ha tentado contra la oreja del Estado! ¡Chúpate esa, Micaela! ¡Qué padre! ¡Ay, que lleva la boca seca! Pues no será por lo que he hablado, pero nada, mire, usted me ponga la penitencia y me dé la solución. ¿Que Dios me ha perdonado? Pues si Dios me ha perdonado, padre, ¿quién somos nosotros para llevarle la contra? Pero mire, tome usted mi bolso y váyase al bar, mientras yo le guardo ¡Gu綻é начинаo! ¡Peroído! ¡Ya yo lo dame! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡GATORIO! ¡Bean Adelante! ¡Feliz Asiste! ¡Por lo de hace dos, eine Hebre. Ferrari, me 나icios! A continuación, Alicia Payas en las elegidas de Guiño, de Reiki. ¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes, ángeles? Y aun si de repente un ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría a su existencia más fuerte. Esa es la belleza, es nada sin el límite de todo, lo que somos apenas capaces de soportar, lo que sólo admiramos, lo que serenamente desdeña destrozarnos. Y lo ángeles es terrible. Así que me contengo y ahogo el flamor en mi garganta tenebrosa. ¿A quién de veras podría ayudarnos? No los ángeles, no los hombres, ya saben los astutos animales, que no nos sentimos muy seguros en casa, dentro del mundo interpretado. Nos queda quizá algún árbol en la loma, al cual mirar todos los días. Nos queda la calle y allá, y la devorada lealtad de una costumbre a la que nos gustamos, y permaneció en nuestro poder. Y la noche, y la noche cuando el viento lleno de espacio cósmico nos roe la cara. ¿Para quién no permanecería ahí? La anhelada, la tierna desengañadora ahí, dolorosamente próxima al corazón solitario. Es más cuadro con los amantes, y ellos sólo se ocultan de uno a otro su suerte. Todavía no lo sabes. Arroja el espacio que abarque en tus brazos hacia los espacios que respiramos. Quizá los pájaros sientan el aire ensanchado con un vuelo más íntimo. ¡Gracias! 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 A continuación, Esther Charles e Isaac Rabadán, en El Mundo es un Club, de Poliposeídas. El Mundo es un Club, donde no estás tú. El Mundo es un Club, donde no estás tú. Por ser negro, chino, tostado o torrefacto, por haber nacido en el país equivocado, por creer en un dios malvado, y no en el nuestro tan cilindrado, por feo, por rojo, por ateo, por filisteo, por fariseo, por ser palestino, saharaui, kurdo, sudamericano o beduino, por no ser fino. El Mundo es un Club, donde no estás tú. El Mundo es un Club, donde no estás tú. El Mundo es un Club, donde no te van a dejar entrar. Por llevar pendiente, o apararte los dientes, o calcetines claros. O por tener cara de pobre, o estar demasiado delgado, o demasiado gorda. El Mundo es mi moto, bájate de ella. El Mundo es un Club, donde no estás tú. El Mundo es un Club, donde no estás tú. Por ser vieja, por ser mujer, por ser menor de edad, por ser homosexual, por no llevar el carnet de identidad, por no preguntarle al Papa antes de abortar, por ser lesbiana, por no ser hijo de la persona adecuada, sino de mengano y de fulano. Por no ser la guapa raquítica de su pasarela, por no ser la desgraciada de su telenovela, el fercudo bajo tus pies, la madre de su cordero, la puta de su gurdel, la fregona de su estercolero. El Mundo es un Club, donde no estás tú. El Mundo es un Club, donde tú no estás. Palabras. Palabras. Mis palabras se adelgazan a veces. Para que tú las oigas, ellas trepan por mi hijo de dolor. Palabras. Antes que tú poblado en la soledad que ocupan. Y están más que tú acostumbradas a mi tristeza. Palabras. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos. Eso es todo. A las nueve, la querida.